Gózalo mi cumbia Un día tú me dijiste que me casara contigo Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo quise porque tu miedo era perdido Gracias a Dios no lo quise porque tu miedo era perdido Regalos de amor me diste para que viva contigo Regalos de amor me diste para que viva contigo Pero mi amor no se cumpla, quiero seguir sorprendido Pero mi amor no se cumpla, quiero seguir sorprendido Y la manos arriba que suene la palma ¡Qué bonito! A mis amigos les digo que no se canse, se canse Que vivan las solterías y que locos son como yo A mis amigos les digo que no se canse, se canse Que vivan las solterías y que locos son como yo Que vivan las solterías y que vivan las solterías Eso Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Papá! 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 Para el alcalde John Rodríguez, un abrazo compartido con toda su gente, claro que sí. Baja mi chula corriendo de pura y arriba el cerro, baja mi chula corriendo de pura y arriba el cerro. Me encantaba mi chula gel. No hay quien le tire un balazo y le traspase la vida. Ven a la vechilada, vechilada, me la mano, me la mano, a las seis de la mañana, me cantaba, me chilada. Ven a la vechilada, me la mano, me la mano, a las seis de la mañana, me cantaba, me chilada. ¡Ven a manos arriba! ¡Me vas a matar! ¡Ven a manos arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Para que trascante! John Rodríguez, un abrazo. Con mucho amarillo, salud, salud. Y todo el mundo va a levantar, la mano se rio. ¡Ah, ah, ah, ah! Y que suelte la tarde. ¡San, es rico! ¡Ven a la vechilada, me la mano, me la mano, a las seis de la mañana, me cantaba, me chilada. ¡Ven a la vechilada, me chilada, me la mano, me la mano, a las seis de la mañana, me cantaba, me chilada. No hay quien le tire un balazo y le traspase el hígado La mañana me encanta, a mi chivanda La mañana me encanta